Aplausos Lulú divina Linda, linda Tú le diste una esperanza A mi vida Lulú divina Música 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 Tú llegaste Como un ángel A mi vida Música 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 Amiga Yo te quiero Agradecer Música Que has hecho A mi vida Renacer Y ha dado un brillo Mi esperanza Algo Que ya estaba presente Música Y ahora Tengo Nuevamente Tantas ganas Me van a estar Amiga Amiga Sacaré El san Tantas Música Los y Te das Tantas Los Tantas Tantas Surgirán nuevas ilusiones, también nuevas emociones. Y con el canto de guisadas, nuevamente cantaré. Luz y vida, linda amiga, tú me diste una esperanza a mi vida. Luz y vida, linda amiga, tú me diste una esperanza a mi vida. Luz y vida, linda amiga. Luz y vida, linda amiga, tú me diste una esperanza a mi vida. Gracias.